El grupo formado por seis integrantes que nos traen toda la música para bailar y para disfrutar para poner la noche de oro en esta noche en el día de los enamorados tenemos con ustedes al grupo musical Mambo Sour Mambo Sour Mambo Sour Mambo Sour En el corazón de mí, tú desestes sobre mí, salvo a la sensación de los ojos. En el corazón de mi 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 corazón. En el corazón de mi 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 corazón de ¡Enamorados! ¡Supere! ¡Vuelte! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cuánto será que sepa que se rompó! ¡Qué bonito, 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 bonito! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo junto conmigo! ¡Y si me beso por acá! ¡Vuelve! ¡Encantando ese perfecto! ¡Yo sé que me quiero a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!